Acá en el albergue, uno de los albergues de Escuintla, donde hay más de 100 personas damnificadas que recurrieron acá y se les está dando hospitalidad. Y estamos tratando de canalizar la ayuda a través de los grupos de rescatistas como SACA, Legendarios, Banco de Alimentos de Casa de Dios, que ya está atendiendo a los niños y también parte de nuestro equipo de gente que conoce psicología y de consuelo en este lugar. Nosotros tenemos acá a una de nuestras psicólogas que ya está atendiendo a una de estas familias que lograron salir con vida de uno de los lugares más afectados por la lava. Así que primero Dios ya se está recibiendo ayuda acá, podemos ver que ya están entrando acá algunas de estas ayudas. Aquí seguimos con las personas de nuestros equipos movilizados para ayudar a los demás. Ahí pueden ver ustedes, ya está entrando el agua, así que poco a poco está viniendo todo lo demás. Dios los bendiga, necesitamos su apoyo en todo lo que se pueda. Pueden llevar a los centros de acopio todo lo que puedan aportar para que juntos ayudemos a esta gente necesitada. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Dios lo más importante es que es la gente. Así es. Aquí estamos con un grupo de personas hermosas. Aquí está la gente de Saca, aquí están los legendarios, aquí está Iglequita, aquí está la gente de Escuintla, aquí están los que están haciendo posible canalizar la ayuda a todos los necesitados en este desastre. Así que adelante Guatemala, ánimo, amando a todos y todos colaborando con el prójimo. Dios los bendiga. Somos tu página web cristiana.